¿Quiénes fueron los mejor y peor vestidos de los MTV Video Music Awards este año? ¿Han desfilado múltiples celebridades por la alfombra rosa de los premios? Estuvo llena de celebridades, desde Doja Cat y Olivia Rodrigo, hasta Peso Pluma y Shakira. Pero en esta edición de Mejor y Peor hablaremos solo de las celebridades latinas que hicieron presencia e historia en este MTV Video Music Awards 2023. Hola, hola llamitas encendidas, soy Robótica reportando desde los MTV Música Awards para Carol y Tamiko. Pongamos opinión a la alfombra rosada de la noche. La alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2023 está dando mucho de qué hablar. Todos los artistas e invitados que están posando delante de las cámaras se enfrentan a una noche en la que se rompieron muchos récords. La principal protagonista de esta edición es, sin lugar a duda, Shakira. La colombiana se convirtió en la primera artista latinoamericana en recibir el premio Video Vanguard, un reconocimiento que se entrega a los artistas que tienen influencia mundial y que han recibido otras cantantes de la talla de Beyoncé o Madonna. En esta edición de los VMAs, las mujeres y los artistas latinos han hecho historia, ya que es la primera vez que en la categoría Artista del Año aparecen solo mujeres, Beyoncé, Doja, Karol G, Minaj, Shakira y Taylor Swift. Por otro lado, esta es también la primera vez que dos de los artistas nominados a Artista del Año provienen del mundo de la música latina, además de la múltiple participación de artistas latinos. Pero esta noche hablaremos de los Mejor, Peor y Horror que desfilaron en la alfombra rosada. La Mejor de la Noche tenemos a Shakira, la intérprete del Waka Waka y TQG. La estrella de la noche, el Vanguard Icon, es sin duda la colombiana. Por supuesto, lució un color que refiere a uno de sus mejores álbumes y que le da mucha suerte. Dorado. Con esta creación de cota de malla sin espalda de Atelier Versace que se aferraba a cada curva de eslumbro. Shakira trajo a sus hijos Milan y Sasha como sus citas para la gran noche. Y ambos niños lucieron chándales Versace con estampado barroco, peso pluma. El cantante de regional mexicano luciendo un tuxedo blanco, ETSL, y su acostumbrado y muy particular corte de cabello. Esta es la primera vez del cantante de corridos tumbados en los MTV Video Music Awards 2023, Selena Gomez. Este podría ser el mejor aspecto que jamás haya lucido el cantante de Single Soon. Gomez estaba hermosa con este vestido halter escarlata con pedrería hecha a mano de Oscar de la Renta, que presentaba una falda formada por delicados arcillos florales. Los diamantes de Giardini Segretti, incluido un par de hermosos aretes de mariposa, remataron el estilo secreto digno de un jardín de la estrella. Alejandra Espinoza, la presentadora de Univision, dejó a todo el mundo en un tacón. Puede ser fácilmente la mejor vestida de la noche. En lo peor de la noche tenemos a Carol G. Esta colombiana llegó arrasando y color rosa también, pero con transparencias de arriba debajo de la casa Ashi Studio Haute Couture. ¿Por qué está en lo peor? Porque en esto de la moda no hay término medio. Y no me gustó la parte de los senos. Se le veía los cobertores de pezón. Hubiese optado por sostén. Anita La brasileña llegó con un estraple negro, banda en el cabello y transparencias de arriba a abajo. Su vestido es de Schiaparelli Haute Couture. Me dejo con mucho que desear. Además, esos aretes no iban con su atuendo. Talía. Mostrando que... Los años no han pasado en vano. Por fin la vemos. Que ya no está apta para enseñar. Se tapó de pies a cabeza con cantidades de extensiones de pelos y con un atuendo de Dolce & Gabbana. Nelly Furtado La cantante brasileña, quien estuvo un tiempo alejada de los escenarios y la música, volvió con todo y mostrando toda su espalda y lo que le sigue. Fat Joe el rapero llegó de blanco en diferentes tonos. Blanco de pies a cabeza. Nada de que sorprender como lo hizo Peso Pluma. Dana Paola La intérprete de Mala Fama portó un mini vestido negro de efecto cuero, con detalles cut out, combinado con una chaqueta con peluche, ambos de la firma neoyorquina Sex, medias transparentes de Agent Provocateur, unas botas de plataformas colosales, y complementó con una gargantilla de Iconic Punk. Se trata de un atuendo creado por su stylist, Francisco Rondón. Creo que Dana sigue de confundida desde su niñez. Ahora en tu sección favorita, Halloween, el horror de la noche está. Cardi B La rapera llegó con un vestido de Dilara Findicoglu, inspirado en una armadura elaborado con miles de clips para el cabello. Imagínese lo pesado que debe ser. Un par de puños a juego completaron el look, y el marido, Offset, incluso coordinó sus propios pasadores para el cabello. Stephen Sánchez, el español, llegó vestido de paquete, ósea con moño o lazo, con su blusa azul claro de Gucci y su bolso, Diana con asas de bambú. Sofía Castro, la actriz y cantante, amiga de Raúl de Molina, llegó con un traje de pantalón lleno de lentejuelas gigantes, moradas, de Alexandre Bautier Couture, Demi Lovato. La cantante parece que la vistió su peor enemigo, con esa gabardina de cuero que prácticamente se la tragó. Pero, parecía escena de la cinta Beetlejuice. ¿Cuál fue tu favorita de la noche? ¿Quién crees que fue el peor vestido? ¿A quién le das el premio del disfraz de la noche? ¿Qué opinas? Llamita bien encendida con mucho neón para comentar. ¿Qué opinas? De la escenografía. Tras bambalinas en los DMAs. Vete, espérate. Vamos. Ale. Vamos. Explícame este look a lo Karol G. A lo que nunca me he puesto en la vida, te lo prometo. O sea, creo que tuvimos la oportunidad de venir a este gran evento que son los MTV DMAs. Y dijimos, bueno, vamos a salirnos de la zona de confort. Algo que nunca habíamos hecho y yo nunca me había presentado, obviamente. En una alfombra con lentes, con gafas. Y dijimos, bueno, en fin. Estaba un poquito media... ¿Qué es de que tonera, amiga? Insegura. No, insegura de ponerme largo. Pero después cuando me decía, me ponen las botas. Las botas, sí. Es un largo, pero en un tono cool. Así que, pues aquí nos fuimos. Tú fuiste en grande con el look y nosotros Tiny con el micrófono. Con el Tiny micrófono que me encanta. Que el otro día lo vi y dije, yo necesito ver cómo consigo uno. Bueno, que la... Break a leg. Paso la top. Thank you. ¿Qué pasa? ¿Te lo sacan México? ¿México en la casa? Claro. Mi amor, te beso la... ¿Cómo te lo sacan? Bien. Un poquito, acá tú, tío. Una, dos, tres. ¿Quieres que goza? Está soñada. No, 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 no. No, yo les tomo mucho. Espérame de mí. Oye, Michelle, ¿cuántas? Sí, ya está. ¿Es amor? Sí, estás amoniendo. ¡Aquí! Continúa poniéndote al día con las tendencias del espectáculo, haciendo clic a uno de estos últimos trends. No, 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 no. Gracias.